de las calles de Medellín y hoy estamos hablando sobre desigualdad laboral. Así es, estamos hablando sobre desigualdad laboral y nos fuimos para las calles de Medellín, mejor dicho, estuvimos en las calles del barrio Castilla, preguntándole a la gente cuál ha sido el peor trabajo en el que estaba, así que vayan a pillar esta nota también. Y tenemos un invitado súper especial que les trajimos con una rutina muy buena, él es Daniel Villada, así que vamos a ver qué tiene para contarnos Dani en esto que es Hoy en Aestas. Mi peor trabajo en la vida ha sido tener que cargar vacas de arroz. El trabajo más duro que me ha tocado en la vida es laborar en el campo. Creo que es un geriátrico. Hornero de pollo. Hornero de pollo. Pollo asado al carbón. De pollo asado al carbón. Muy quemador de trabajo. Sí, acaloré demasiado, bastante. Cuando un patrón quiere gritar al empleado. Ni ansiedad de pa' mí todo es igual. Maluco. Maluco tener patrón. Será más de casa. Venga, venga, que le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Tiraré cableado. Ninguna. Ay, mi niña se me la puso, porque los trabajos que yo toco dejo eran muy buenos. Estamos en la red de mujeres del barrio Castilla y... Muy bien, Aestas. A continuación viene desde Bello, una persona que a pesar de haber estudiado mecánica automotriz, hoy también se está dedicando a este bello arte y desagradecido muchas veces de Mentiras Telemedellín. Gracias, te amamos. Gracias por la oportunidad. Esto es lo máximo. Se está dedicando a esto de la comedia y lo hace bastante bien. Cofundador del colectivo Escena en Cuatro en el municipio de Bello. Recibamos con un aplauso enérgico. Lleno de alegría, destalle al señor Daniel Villán. Gracias, gracias. Qué recibimiento. De verdad no me lo esperaba. Gracias por la invitación a Telemedellín. Hoy en Aestas es un programa muy bacano para que de verdad lo disfrutemos. Vean a los comediantes emergentes que hay en la ciudad. Ey, si se trata de hablar del trabajo, yo tengo todos los argumentos para hablar del trabajo. Llevo 12 años en la misma empresa y como buen empleado llevo 11 años y medio intentando renunciar. Vario, uno todos los días se levanta y yo, ¿por qué trabajo en esta vida, Dios mío bendito? Pero no mentiras, si mi jefe está viendo esto, mentiras. Tengo un sentido de pertenencia por el trabajo, sobre todo en las quincenas. Uno le coge un amor al trabajo en la quincena. Jefe, el trabajo a morir. Para ser, uno debería, yo he querido renunciar, pero tengo temores muy pendejos y no lo he hecho por eso. Temores como, son primeras pendejadas, como que uno renuncia y le dejen de pagar. No, que es lo que más me preocupa, ¿no? No, como que, ay no, ¿quién barra yo qué voy a hacer? Porque además todo está muy caro. Todo está muy caro, o sea, el típico, a ver, la típica comida de fin de semana. Unos frijolitos. Uno ya en la casa es como, bueno, ¿yo con qué cuño estos frijolitos, con qué proteína? ¿Plátano o aguacate? Porque ya la carne, ay, mi hija, yo soy, no devolverme vegetariano, herbívoros que me voy a devolver. Todo está muy caro, un plátano. Voy yo a la tienda, don Rodrigo, ¿cuánto vale un plátano? Tres mil. Por eso compro carne, venga, este. Tres mil un plátano. Venga, ahí uno tiene uno de segunda, pregúntate una cosa más. Es que un plátano a tres mil. Vea, si yo de niño los veía colgando por todos los árboles de la casa que pasó con los plátanos en la casa, en las cuadras. A tres mil un plátano, ¿qué es eso? La salud, la salud también está muy cara. Vea, estos días con mi esposa, para urgencias. A uno como empleado les cuentan, un porcentaje para la salud, para la pensión, y aparte pagamos copago. Voy yo con mi esposa enferma, con dolor bajito, durísimo, tan efectivo, positivo para hernia. Y yo, ay, pero lo cubre el copago. Señor, no señor, un millón setecientos. Y yo, ay, venga, córreme dos, que también me dio una a mí. Un millón setecientos, venga, que eso es tan costoso, no tiene un practicante por ahí. O capaciten al vigilante, una vaina que sea más barata para uno. Oiga, llevaba quince días de recuperación. Quince, parece chiste, llevaba quince días de recuperación y otra vez dolor bajito. Y yo, caminamos por garantía. Bueno, dice que... Yo no, mi amor, eso ya se vicia. Le hubieran puesto un velcro, un cierre, una vaina que... Otra vez la tengo que rajar porque, claro, positivo, apendicitis. Se transformó en peritonitis. Tiene más operaciones que una modelo. Oiga, esa mujer, por Dios, eso aquí parece de verdad que yo... Dios mío bendito, ¿qué le pasó a esta mujer, por Dios bendito? Parece un aguacate, como cuando lo pelan a uno, es que vea que está bueno. Bueno, Barge, Barge, de verdad, no es... Ay, qué, muy cruel. Pero es que yo qué culpa tengo si ella tiene ese vicio, Barge. Yo soy preocupado que no me ha llamado. Porque íbamos para urgencia, no entieras. Vea, todo está muy costoso. Un parqueadero de moto, que normalmente es un tierrero. Mil, mil quinientos, ya no vale eso. Estos días me dio un gustico, yo me fui para el poblado. Y yo, es que le dieron un gustico a la moto. La metí a un parqueadero, ni siquiera miré el precio. Y yo, ah, mira la forma de la parquea. A uno también se va excéntrico, que es uno. Yo, ah, vamos a darle un gustico a la motico. Y yo, mira el precio. Cuando salí, a cinco mil novecientos. Yo, a cinco mil novecientos. Donde le pongan baldosa, toca retirar las cesantías. No, ¿qué es eso tan caro, parce? No, un parqueadero, un tierrero, oiga, por Dios. Ni qué baño tenía. Yo me tocó urinar la moto. Y yo, no, pero ¿qué es esta desgracia? ¿Quién vive acá en edificio, unidad cerrada, conjunto residencial? Ustedes, bien. Los demás que no tienen casa, qué pecado. Es que no, hasta que se hagan en Telemedellín, yo aquí me quedo. Parce, ¿cómo es posible la mazamorra? Se me hacía que hay que apoyarlos, pero es que esos veracos no tienen ganas de vender mazamorra. Ya pasan en moto. Así como le compro nada. Yo vivo en un piso diez. Y lo que hace que yo en un piso diez no como mazamorra. Es físicamente imposible. No es posible porque, o sea, uno lo escucha, usted corre, hasta que el ascensor lo deja. Oiga, uno lo escucha por la mañana y llega de noche a la portería. Es imposible comer mazamorra en esos términos. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó volvernos creativos. Nos inventamos una app que se llama Mazamorrap. Con doble P de pilada. Donde usted puede compartir si le sobró una tacita de mazamorra, todo bien. Porque es que no hay de otra. Es imposible comer mazamorra en esos términos. Nos tocó también ser más creativos. Dejémosle las ollas al vigilante. Eso parece un todo a mil. Oiga, ese señor corre un montón de ollas, pero es que uno necesita la mazamorra. No coman de esa vaina de los supermercados. Eso no es mazamorra. Son garbanzos. Eso es todo duro. Eso parece plástico. No hay como la mazamorra del cuchito. De que pasa por la casa. La mazamorra escupidita. Sí. La mazamorra tradicional. Gracias, gracias. Sí, es que apoyemos ese trabajo. Ni en la pandemia el de la mazamorra paraba. No paraba en la pandemia. A mí me gustaba la pandemia. Yo no sé si ustedes... Yo ya espero el volumen 2. Excepto por la... Amigo, usted tiene un tapabocas. ¡Qué susto! Oiga, yo... Porque es que yo tengo un TOC. Antes de la pandemia yo siempre he tenido un TOC. Y es que cuando yo voy caminando y veo que alguien estornuda, yo aguanto la respiración hasta que yo considere que es saludable respirar otra vez. Entonces uno va como que... Hasta que yo considere que se puede respirar. Si son dos estornudos seguidos, muero. Pero uno necesita cuidar su vida. De verdad, a mí me gustaba la pandemia. Por eso uno se empieza a volver creativo después de tanto encierro. Y nos volvimos gourmet. Todos en algún momento vimos un video en YouTube de cómo cocinar gourmet. Y acá, usted no va a dejar mentir. ¿Qué es cocinar gourmet? Todo con orégano. Y ya, re fácil, parce. Usted pone un restaurante con estivas, enredaderas falsas y orégano como un hijo de puta. Y ya se vuelve un restaurante gourmet. Uno pone un huevo revuelto con hogao. Si le echa orégano, ya no hay huevo revuelto. Ya es omelette. Ese es mascache. Y con esto voy a cerrar. A mí no me gustan las visitas. Pero me encanta, me encanta esa participación. Esa participatividad. Me encanta porque es que, vean, eso no tiene presentación. Yo le digo terrorismo doméstico. ¿Cómo explica uno una visita un domingo por la mañana? Ni los testigos de Jehová se atreven a tanto. No, 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 no. Gracias. Esa visita que llega en plena hora de almuerzo. No, y uno con el arroz con pollo medido. No, 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 no. Yo sé que hay gente a la que sí le gustan las visitas. Y uno escucha frases así como que, eso yo le digo frases como terroríficas. Bienvenida. Siéntase como en su casa. ¿Por qué se va a ir tan rápido? Uno debería tener el coraje, la valentía de decir las frases que realmente quiere decir en ese momento. ¿Quién te invitó? O por ejemplo, ¿por qué no almorzó en su casa? Y la peor, ¿por qué no cagó en su casa? Muchísimas gracias. Bueno, vamos llegando así al final de eso que es Oinaetas, programa de comedia en Telemedellín. Queda claro que hay trabajos muy raros y que hay cosas muy, muy, muy duras de vivir en el trabajo, pero somos un pueblo camellador y nos la ganamos con mucho ánimo y con mucho humor. Y nos quedó sonando mucho que las madres cabeza de hogar siempre se han sentido que han trabajado porque han creado y levantado a sus familias. Es todo un trabajo y muy mal valorado. Oiga, venga, importante lo que acabo de mencionar, Estefanía, porque en la nota callejera que hicimos también ahorita, encontré también mucho eso de parte de las mujeres, o sea, el trabajo de ama de casa para ella es muy pesado. Incluso algunas dicen como, para mí es más pesado ser a media casa que estar atendiendo este negocio. O sea que hay que pillar porque las amas de casa también hay que colaborar de la casa, así que pendientes. Claro, total, Oinaetas. Así llegamos al final entonces. Muchas gracias por reírse con nosotros en esto que fue Oinaetas. Chao. Chao, pues.